Bienvenidos a un nuevo video, que tal como están? Espero que se encuentren muy bien Tenemos la Honor Pad 8 que nos han enviado los amigos de Fons de Guatemala Con la cámara trasera de tan solo 5 megapíxeles en la parte trasera Su construcción es totalmente de metal, igual en el contorno, o sea el chasis Tiene 8 altavoces, que potente sonido También tenemos aquí todo lo que estamos viendo, para aquellos que la tengan disfrútala Y para los que no estamos conociéndola, aquí tenemos el botón de subir, bajar volumen También un mic para las llamadas en Whatsapp y también su botón power Aquí tenemos la caja, aquí dice Honor Pad 8 Mientras te muestro que dice en la parte trasera, uff Sonido DTS por Hi-Res, con razón, que es muy potente También certificación para los ojos, es una pantalla 2K Full View 8 Dice 8 altavoces, está bien, 6.9 Ultra Slim Uff, muy liviana por cierto La batería es muy potente, muy potente Aquí tenemos ya la pad muchachos, aquí tenemos el nombre de la pad También vamos a ver su procesador, es el Snapdragon 680 Previamente lo hemos probado con otros dispositivos, pero no en una pad Tenemos una pantalla IPS a 60 Hz Y también tenemos una batería, 7250 mAh Y ojo, 31 grados, por favor, checaron eso ¿A cuánto podría llegar en los videojuegos más pesados? Analizando ya esta tapa a profundidad Me gustó, por cierto Honor ha hecho un buen trabajo Con que tenga la posibilidad de mover cualquier aplicación Es bastante genial para nosotros como usuarios Y también podemos hacer cosas en segundo plano Porque si la pantalla pues se presta para esto Se presta para hacer este tipo de actividades Hacer dos cosas al mismo tiempo Leer algo, ver algún videojuego Estar en nuestras redes sociales Y para mientras, si pasa el test de rendimiento En todos los videojuegos más pesados Que lo vamos a tratar de hacer lo más transparente que se pueda Vas a notar que sí vale la pena comprarse una tab de esta categoría Aquí estoy mostrando la multitarea Y es muy fluida, muy fluida, muchachos Y me encanta eso De poder interactuar con esto Mira, aquí tenemos multipantalla Es decir que podemos abrir dos cosas al mismo tiempo Y que la pantalla es muy grande, por cierto Y que sí, la batería te va a tardar un montón Como no te imaginas Jugando de igual forma Aquí es para aquellos que tengan pues La habilidad de jugar hasta en cuatro dedos Vamos iniciando ya el testeo de rendimiento A continuación con el juego Tower of Fantasy Le damos inicio al testeo de rendimiento En el Tower of Fantasy Vamos a ver de manera natural Cómo va a correr nuestra tablet Nuestros juegos favoritos Ya que el procesador Snapdragon 680 Viene a darle ese máximo potencial Y todavía podemos hacer cosas en segundo plano Ya que esta es la versión de 6 GB de RAM Y 128 de almacenamiento interno Con la posibilidad de implementar O no RAM Es decir que todavía se aumentan más RAM De manera virtual Utilizando pues parte del sistema Para que la RAM sea más ágil No es que nos dé más potencia No, no, no Lo que nos va a permitir Es tener más aplicaciones En segundo plano abiertas Eso está muy bien Porque como por ejemplo Este juego es muy pesado Igual que el Genshin Impact Y también el Fortnite Necesitamos mucha y mucha RAM Considero que 6 está muy bien Pero si fuera de 8 Pues sería más genial Pero con la Honor RAM Turbo Que nos ofrece Pues estaría más que satisfecho Teniendo esto en cuenta Tenemos aquí 32 fotogramas En la parte de arriba 34 Vamos a ver de manera natural Hasta donde nos llega 23, 26 fotogramas por segundo Hemos aniquilado este rufián Y viene el segundo rufián Este pergordo Come mucho muchachos Está muy gordito Debemos de mandarlo al gimnasio Para que haga pesas Evolucione Y tal vez nos pueda aniquilar Miren esos panzados Que nos están dando Para mientras Vamos a adelantar A acelerar el video Porque voy a jugar Como 40 minutos Para ver Si el calentamiento Va a afectar severamente El rendimiento Podemos checar Que 37 fotogramas por segundo Pico máximo Es el resultado Me parece muy bien Hasta el momento Me ha convencido 16, 18, 29, 27, 21, 26 Fotogramas por segundo 36 fotogramas por segundo Uff Si que cambia Al momento de ver Como jugamos Miren esto Todavía 34 Muy bien Ay ya mero me caía 38 Uff Me gustó Me gustó Me gustó Vamos a ver ahora Ya con 40 minutos Cuanto ha llegado El calentamiento Tananana Uy uy Tengo dudas Tengo dudas 35 Iniciamos ahora El testeo Rendimiento En el Genshin Impact Hemos cerrado Hemos cerrado El juego El Tower of Fantasy Para tener una mejor jugabilidad En este videojuego Porque es muy Pero muy pesado De por si Tenemos gráficos medios activos Pues considero que está bastante bien Baja viene por defecto Pero lo hemos puesto A media Y en FPS A 30 ¿Por qué? Porque nuestra tasa de refresco En esta pantalla Es a 60 FPS Y también nos dio Un buen resultado A 30 y hasta 38 Fotogramas por segundo En el Tower of Fantasy No más de 40 ¿Ok? No nos puede dar más de 40 Dependiendo del juego Vamos a ver si más adelante Algún jueguito En el Firelight Se sobrepasa Los 38 Vamos a ver por acá Vamos a jugar para mientras Pero Voy a delatar un poco el video Hasta el momento Todo bien Hasta el momento Todo bien Considero que no se está calentando Bastante Muchachos Esto quiere decir que Podemos jugar Un poco horas y horas Y horas sin parar Con esta tremenda batería Con esta tremenda pantalla Aquí si es necesario Jugar a 4 dedos Hasta el momento Todo bien Y es que me ha costado Un montón Familiarizarme Muchachos Nos la enviaron Los amigos de Juego de Guatemala Hace ratos Pero No habíamos tenido tiempo De tocarla De manosearla Y hacerla Pero ahora Ya estamos con ella Ya estamos casi Finalizando este testigo He jugado 28 minutos Si no 28 minutos No sirve 40 minutos Considero que ahí está Bastante bien Estamos viendo aquí Cómo es su calentamiento Dicen por ahí Que tengo que llegar A la zona de ¿Cómo me dijeron eso? No me acuerdo ¿Qué me dijeron? 35 grados Iniciamos ahora El testeo de rendimiento En el Fortnite Sí Tenemos la posibilidad De jugar a 30 fotogramas Por segundo En calidad media Y también resolución En 3D Lo vamos a dejar A 80 Un poquito más allá De lo que podríamos Intinar Hemos puesto aquí Pues nuestro emote De Dragon Ball Sí Tenemos aquí Nuestra cuenta Algo jetadita Vamos ya viendo Si aniquilamos El primer rufián A ver A ver Los dos juegos anteriores Y tres juegos anteriores Que ya hemos testeado Pues me pareció Bastante bien El Fortnite Es un juego Muy pero muy Exigente El Snapdragon 680 Sí sufre Y mucho Sí Aquí estamos A 30 fotogramas Por segundo Calidad media Y Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Sí por aquí Todo bien Hasta el momento Todo bien Vamos a ver Si presentamos Algún lag Vamos a ver En tiempo real Aquí va Una rufián Se mira un poco Pues la pantalla Algo rara Sí porque La calidad es media No hay épico Si fuera épico Pues estaría bien Pero el procesador No nos puede dar Más allá Por aquí salió Por aquí salió A ver A ver Dale con todo Vamos bien Con todo Uy Palobi Está Allí está Esta muñeca Muchachos Alguien más Por acá Uy Porque solo mujeres Me está tocando Ah Porque mi personaje Es una mujercita Uy Qué oso Vamos viendo por acá Uy Alguien más Le reviendas Un mandarina En cajos La vamos a mandar Para el hospital Y palobi Muñeca A ver A ver Estamos Allí está Allí Alguien más Por acá Uy Este sí es un varón Vamos viendo por acá No, 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 no Creo que no Muchachos Todos están vistiendo De mujeres Una skin Perfecta Vamos viendo por acá Salta como conejo Uff Casi nos apunta bien Hasta el momento La jugabilidad ha sido Perfecta Así Viendo si se calienta Un poco más allá Si hay un pico Si es que hay un pico De pérdida fotogramas Por segundo A un lag Pues consideremos Que No es un procesador Ay Si notamos un lag Si lo notamos Vieron que les dije Notamos un lag Porque no es un gama alta Pues el procesador Con lo que tiene Pues Debería Funcionar Mejor No Esto es lo que nos ofrece El Snapdragon 680 Lo hemos probado Con otros dispositivos Y si Ahí nos llega En el Fortnite Y fueron muy Muy pesados Muy pero muy pesados Si Y el calentamiento Vamos a ver más acá Si es que Sobrepasa los 35 Grados Y uno por acá Uff Se está escondiendo Hasta el momento La jugabilidad Ha sido buena Con ciertos niveles De retraso Por ahí Pérdida fotogramas Por segundo Si Considero Uy 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 Pero es que Si tuviera un mejor Procesador Por ejemplo Un Snapdragon 777 El precio Se dispararía Fuera mejor Si O en Snapdragon 870 Pero como el precio Se dispara No se puede Esta tablet Pues está muy potente Hasta el momento Estoy jugando Al Fortnite Como dicen Uy Esta banana Estaba un tanto Uy 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 Otra pérdida Fotogramas Por segundo Ay Palobi Vaya que soy algo hábil No sé si soy manco ¿No? Comenden por acá Pues Considero que si Estoy aniquilando A rufianes Como debe de ser Si Vamos a ver por acá Uy ya me vieron Ya me checaron Por acá Pero vamos a ayudarlos Si estos dos maridos Están agarrando Sostenazos Porque uno Estaba mintiendo al otro Y el otro No se dio cuenta Uy 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 Están haciendo la paz Pero todo está mal Corregido para ellos Y se están agarrando Sostenazos Pero nosotros Nos vestimos de jueces De paz Para dar la paz Considerablemente Si Uy ya lo tenemos Y que se vaya Palobi Uy 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 Palobi muñeco Uf Es que estos dos Ya no estaban bien Para que subieran juntos Si Estos dos Aquí hay otros dos maridos Uf A ver Tres muchachos Tres Y Pal Cuartel Dice Uy 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 No 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 Creo que me tengo que mover ¿Qué pasó ahí? Uy no Me tenía que mover Carajo Me mandaron Palobi Me apuntaron Levantaron Mira Y Palobi Si me pareció bastante bien Uno que otro Retrasa por ahí Pero Pues Aquí hacemos Lo mejor posible Lo más honestamente Ustedes consideraron ya Como fue su rendimiento Pues no está nada mal Vamos viendo por aquí De 29 grados 33 grados Uf Iniciamos ahora El testeo de rendimiento En el Farlight Y si Aquí nos va a ofrecer Con los gráficos Más altos Que había visto En cualquier juego Miren HDR Muy alto Y muy realista Wow Wow Te aplaudo Honor Aplausos por favor Muy bien Con el Snapdragon 680 Pensé que no iba a dar tanto Tenemos aquí 30 Revienta Fotogramas por segundo 34 No más Si No ha pasado Los 38 Que nos dio como resultado 36 37 Uy No sé si pasa Los 38 Muchachos No No pasa 35 35 34 Miren por favor La parte de abajo Si No hay No ha sobrepasado Los 37 Conciido que está bien Muy bien En el Farlight No nos mintió Uff A eso me refiero yo Que estamos Viendo que este ordenamiento Lo más natural Lo más honesto Transparente Que se pueda Y usted diga Eufrasio ¿Será que nos están mintiendo? ¿Será que le pagaron Los de honor? No te veo Ninguno No muchachos Aquí se trata De hacerlo más natural A ver A ver Según el 96% En YouTube Dice que no se suscribe Muchachos Ay pólleme Suscríbanse Por favor Quiero ver Donde está el número 2 Es una descripción Que es gratis No cuesta nada Así No te estoy robando Ni dólares Ni te estoy robando Tu billetera Tu cartera Ni no no Es totalmente gratis Apóyame Por favor Queremos llegar A los millones de suscriptores Por favor Apóyame Uy 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 A ver A ver A ver A ver Por acá Estamos peleando Con todo Me toqué Con un salvadoreño No sé cómo se llama A ver A ver Lo voy a saludar Dice 65 macho Dice Es un niño Consiguero Estaba probando La honor pad Todo el juego Es farlight Y hasta el momento Todo bien Incluso jugamos Otra partida más Después de esta Jugamos otra partida más Donde ganamos la partida Pero aquí Solo esto Pude grabar Estoy considerablemente Buena jugabilidad En el farla Muchachos Hemos terminado ya Viendo el calentamiento Por favor Sorpréndeme 34 grados Iniciamos ahora El testeo de rendimiento En el Puji Mobile Uf Aquí tenemos en HD Alto O ¿Qué pasó ahí? No nos llega en HDR En el farla Y si nos llegó Al HDR Ajá ¿Qué pantallón? Aquí sí Es para aquellos Que juegan a cuatro dedos Muchachos Y considero Que la jugabilidad De Puji Mobile Va sobrada Y para aquellos Que utilicen el giroscopio Como quieran llamarlo No funciona No tiene Ni por software Ni tiene nada De nada Del giroscopio No tiene giroscopio Muchachos ¿Por qué carajo Ufrasio? Es una tremenda Table No vas a estar Moviendo la gran Tabletona Y jugando con el giroscopio Caramba No se puede Esto es asaltable Solo es para jugar A cuatro dedos O dos dedos Y qué tan hábil seas ¿Y cuántos Multitoach Puedes usar hasta cinco Hasta cuatro Ya lo he probado Sí Entonces sí puedes jugar Muy bien A cuatro dedos Uy 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 Me encanta aquí La jugabilidad Uy Uy Estaba desnudo Completamente Así como yo Así como me mandaron El mundo Diosito Viendo por acá A ver si alguien más Se asoma Alguien más por acá A ver dónde te va Muñeco A ver dónde te vas Que te va a llevar Su sábado Uy 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 Sí 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 Parece que Bien Estábamos jugando Estamos jugando Más que todo Uno versus cuatro ¿Sí? Entonces para que se ponga Más emocionante Esto y diga Gracias Gracias Está rifando del todo Del todo Para mostrarle Un buen testeo Redimiento Muchachos Suscríbanse Por favor Suscríbanse Necesitamos llegar Al millón de suscriptores Por favor Se están andando Con todos Un par de maridos Vamos a hacer la paz A ver dónde está el otro Dónde está el otro Rufiancito Uy Estamos agarrando odio Muchachos Ya nos viene El caloduri Con el tercer minuto Por allá está Arzomando su cabecita Pero nosotros Fuimos más hábiles Y nos dimos con todo Miren hasta Tengo que agarrar Tengo que deslizar La tremenda mano Para que Es que aquí Se puede manipular Los controles Sí Yo los estoy Haciendo así Normalito Normalito Pero ustedes Pueden poner Sus controlitos Como ustedes quieran Modificar todo A su gusto Y así pueden jugar A cuatro dedos Tranquilamente O tan solo Dos dedos Como ustedes quieran Hasta el momento Todo bien En el Puyi Moai Vuela Sí Sin ningún lag Hasta el momento Nada de nada De nada Uy Me dieron con todo Miren estoy A cuatro Y somos tres en total Sí Conmigo somos cuatro Pero ya no Ya no Ya me vieron Me vieron Y traté de tirar humo Por donde quiera Uf Llamando Miren este A dónde estaba el rufián Que me estaba aniquilando Me pareció bien Me pareció bien Excelente Pues en esta prueba Del Puyi Mobile Uf Sin duda alguna Vamos a ver el calentamiento Aquí no va a calentar nada Caramba Si ni siquiera en el Fortnite Calentó tanto 35 grados 34 Ya hemos inicio Al testeo de rendimiento En el Call of Duty Mobile Y si teníamos Que hacer el test De rendimiento En este juegazo Tenemos en calidad gráfica Muy alto Cuadros por segundo Media Y también En la pantalla Modo realista Este es un juegazo Que a muchos A muchos les gusta Vamos a mostrar Giroscopio Que no Tiene soporte No hay nada De nada No se puede Pero por qué no se puede Gracias que es una semejante Tablet ¿Cómo vas a voltear la tabla? Si es muy grande Muy pesada No se permite eso Aquí viene un rufián Uy 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 Vamos a alistarnos Como en Rambo Petenero 502 Y pa'l lobby muñeco Vamos buscando Más rufianes por acá Tenemos el AK47 Yetada por cierto Y tenemos también aquí Nuestro escudo Alguien más por acá Uf Vuelo por aquí Alguien más Vuelo enemigo Está cerca muchachos El enemigo está cerca ¿Dónde te va a llevar tu sábado Y pa'l lobby muñeco Uf Hasta juego Echa las Las armas que tenga Alguien más por acá Uf Alguien más Que quiere que lo delente Son mandarinas A ver muñeco Ay pa'l lobby Todos tienen este tranche ¿Qué está pasando? Yo lo quiero Yo lo quiero Uy 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 Miren este Uf Pa'l lobby muñeco Ya casi la zona nos viene Y hemos aniquilado Y hemos aniquilado 5 5 Uy Acá sí estamos En la recta final Tenemos Uf Este es Pro Miren cómo se mueve Cómo se mueve Ay 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 Tiene aquí el rebobinador A ver dónde te va Muñeco Hey Tranquilo Ay este Yute Que viene aquí Caramba No 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 siempre Tenían que meterse Ay 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 Lo teníamos que aniquilar Sí o sí Porque este Presiento que me va a aniquilar Presiento que ese Va a ser que me va a aniquilar Uy No voy a llegar a la final Vamos viendo por acá Uf Recuperamos un poco más Alguien más Parece que escucho un carrito Un vehículo Uy 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 Viene por acá Uf Terminato Viene Terminator Uy Le aventamos aquí un bazucazo Ramo Petenero 502 Alistamos Uf Miren qué tan Gallo fue Que rápidamente Puso freno Y de una vez Paró de un solo Nos quiere aniquilar Miren esto Uf Qué trajesote Uy 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 Ya lo aniquilamos Uy uy Miren No Les dije Que ese nos iba a aniquilar Teníamos No teníamos Ni nada De nada Ya nos había quitado Totalmente Pues Nuestras Armaduras Y también Las placas Significativamente Vamos a ver La temperatura 34 grados Iniciamos ahora El testeo Reglamento En el Free Fire Y para aquellos Que sean Free Fire De corazón Déjame contarles Que mi juego favorito Es el Free Fire Y Nos da una Vistencia Que los FPS No podemos ponerlo alto Porque consideremos Que es de 60 FPS Esta tablet Pero Deja que Lo dejamos así Si Lo hemos puesto Fotograma por segundo Alto Porque Me pareció Bastante bien Una buena jugabilidad En cuanto a todos los juegos Si Uy Le levantamos Mira Se puede levantar Mira en esta tablet Claro que si Muñeco Se puede levantar Mira Mira A ver Observa Observa Uff Si Vieron que si Le levantamos Mira Le levantamos Tentito El botoncito Este Y le reventamos Y le reventamos La mandarina En gajos Esto significa Que si Mira Hasta donde Puedo llegar Si Pudiendo utilizar El otro dedo Ah La No hombre Fue así Que pasó Ahí Viendo por acá Uff Le levantamos Mira Tratamos de levantar Mira Si muñecos A ver A ver A ver Se va a subir Al segundo nivel Va a subir Al segundo nivel Uff Ahí está Uff Palo bien muñeco A ver A ver Este no es Este no es Ay Este era un botcito No sé si estamos jugando Con botcito versus botcito Pero está bastante bien Podemos levantar Mira Fácilmente Con esta Pato Wow Vamos ya En el tercer round Wow Y es que No estoy familiarizado Tanto a jugar Con esta tremenda Tablet Muchachos Pero miren esta jugodía Que tengo Miren 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 Ajá Ay Ay Esto sí que está bueno Otra vez Uy Miren esto Vamos otra vez Ah ya no tengo paredes Ya no tengo paredes Me confundí Uff Si Si no hubiera puesto una pared No Vamos ahora a Brasil Clasificatoria Me están invitando Juguemos otra Dice No 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 Tranquilos Aquí estamos Testeando esta tablet Esta Honor Pad 8 Y aquí estamos En Brasil Clasificatoria Vamos a ver por acá Si aniquilamos Ah Están dos rufianes Otra vez No me han visto Y estoy campeando Muchachos Yo estoy campeando No me gusta esta armita Vamos a cambiar A esta Y nos vamos a reventar Dos kills A la bolsa Uy 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 Apúntale bien Dice por acá Con esta no podemos levantar Mira Pero sí podemos Aniquilar rufianes Fácilmente Uy 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 Otro más Otro más Qué pantalón Quería poner Pues más bonita Esta edición Pero no se puede No se puede Con semejante pantalla A veces le pongo Algunas líneas azules Para que se mire Un gamer Un test de Más chingón Dice No 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 Pude hacerlo Pero sí está Bastante bien Ustedes no me vienen A ver a mí Vienen a ver El test de Como siempre Lo he dicho Uy Vamos por acá Viendo Y este rufian Se está escondiendo Por aquí Ya solo quedamos ¿Cuántos? Tres O sea Dos Y yo Aquí nuevamente Nuevamente Uy 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 Se está escondiendo Uy se está escondiendo Ah no 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 Ya no tenemos Ni siquiera Granaditas No Un lanzagranada Sí lo tenemos Vamos a ver Aquí nos convertimos En Rambo Petenero 502 Vamos viendo por acá Uy 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 Casi me aniquilan Me aniquilan Pared mi por favor Rápidamente Sí Tenemos una vida Exclusiva Y para que nos llenemos Todo 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 Yo creo que Pudía ganar Esta partida Pero me vacilé Me vacilé Completamente Pero es que La pantalla Fracio Muy buena Y para aquellos Que les encanta Esta gran Enormilleno Pantalla Está muy buena No 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 a ni claro Pues La jugada Ha sido buena Y también La jugada Hemos finalizado Esto Y me divertí Mucho Me divertí Bastante Solamente Dos kills Dice que hicimos Pero Está bien Está bien Ya luego de hacerle Test de rendimiento A esta tablet Nos duramos mucho tiempo Sí casi Casi todo el día Bueno Viendo kill Calentamiento Iniciamos Iniciamos ahora El testeo De rendimiento En el asfalto Tenía que haber Un test de rendimiento En los carritos Poniéndonos de motoreto Muchachos Y vimos que En el free fire Voló En el fornite Estuvo uno que otro Lag En el tower of fantasy Si fue jugable Y nos dio Como máximo Fotogramas por segundo 37 No pasó Los 40 No 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 Porque el en el programa 680 Que tiene esta tablet No es un gama Media No No es un gama alta Peor No es un gama alta Pero El rendimiento Está decente Podemos jugar al fornite Sí Con unos que otros Lags Por ahí Pero Podemos bajarle Los fotogramas por segundo Y dejarlo a 20 Y ya tenemos Una jugabilidad Perfecta Podemos jugar Puji Mobile Muy bien Al Asphalt 9 Legend Muy bien También podemos jugar Free Fire Muy bien Caloduri Muy bien Al Farline Muy bien Pero Solamente En el Genshin Pack Y en el fornite Considero que no Muchachos Va a tener Algunos lags Por ahí Porque El procesador Que nos ofrecen No es un gama alta Repito Es para un rendimiento Decente Ahora las tareas Del día al día Leer libros Mirar Videos en youtube Mirar películas Hacer trabajos En microsoft word O excel Lo que sea O leer libros Eso Van a tener un rendimiento Inigualable Con todo lo que ustedes quieren Le van a sacar El máximo provecho En los juegos Aquí se ve Si se reinicia Si se calienta Vemos también Lo más honestamente posible Como corre cualquier juego Y si corre tu juego favorito Significa que lo demás Va a estar sobrado Si Bueno muchachos Revienten ese poderoso like Revienten esa suscripción Por favor Ayúdame Queremos llegar ya Al millón Y también Entregarles a ustedes Los máximos resultados En cada dispositivo Que vaya viniendo Para mi Esta Honor Pad 8 Le doy mi sello De garantía Que es Recomendable Si Porque para eso Nos lo prestaron Los amigos de Fond de Guatemala Para ver Como se comporta Y si Nos dio un buen resultado La batería Ni hablar muchachos Es demasiada batería Caramba Cuanto puede dar Hasta 6 7 horas Jugando sin parar Desde el 100 Hasta agotarla A ver Tiene para sim No 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 Tiene para sim Solo para wifi Si Tiene para micro SD No No tiene para micro SD Bueno muchachos Hasta aquí El video No olvides suscribirte Dale un poderoso like Y esto fue siempre Muchas gracias A los amigos de Fond de Guatemala Si quieres comprarla Aquí en Guatemala Pues con los amigos de Fond Y si Tu tienda favorita Es cualquiera Aquí en Guatemala Puedes optar Por comprártela Y de seguro Vas a tener Esa opción De darte unos buenos resultados En todos los videojuegos Y también Con la oportunidad De incluirle Un Case Protector Y también Pues un teclado Wow Bastante bien Hasta la próxima En un Nuevo video Adios